¿A la niña Cuquita no le parece que su hijo derroche la lana con tantos gastos? Yo no voy a buscar problemas, de ningún modo. ¿Quién es ella que quiere que busca? Los comprendo. Será complicado hacer reuniones familiares. La relación de Mariana González y Vicente Fernández Jr. ha tomado lugar como una de las polémicas de la forándula mexicana, debido a la gran diferencia de edad entre los famosos, pues el integrante de la dinastía Fernández tiene 81 años, mientras que su novia tiene 39, es decir, 42 años de diferencia. La relación comenzó en 2019 y para el 2021 comenzaron a planear su boda. Sin embargo, la pérdida del señor Vicente Fernández, padre del novio de González, cambió los planes para los enamorados, quienes hasta ahora continúan comprometidos. Cabe destacar que la polémica giraba en torno a la fortuna del charro, pues hay quienes aseguran que la influencer estaría junto al cantante debido a intereses económicos. Para probar lo contrario, el artista incluso rechazó parte de la herencia que le correspondía para comprobar la fidelidad de su novia con su familia. No fue fácil entrar después de su última relación, pues ellos quedaron muy ariscos. De acuerdo con la misma famosa, ganarse la confianza de los integrantes de la familia de su novio no fue algo fácil, pues antes de ella, la última relación del hijo mayor de los Fernández no estuvo muy bien que digamos, así que no fue fácil que volvieran a confiar en una mujer. ¿Quién es ella? ¿Qué quiere? ¿Qué busca? ¿Los comprendo? A pesar del mal inicio, la famosa hizo lo posible por comprender a la familia y es que asegura que uno juzga mucho por la portada del libro sin haberlo leído. Puedes juzgar mi físico, puedes juzgar, pero no sabes cómo soy. Claro. Y soy una mujer de casa. Por otra parte, el hijo del charro de México recordó el momento en el que conoció a su actual pareja, expresando su aprobación diciendo Hasta que te vi una con zapatos. Pero te ven el físico y se van por otro rollo y igual le sucedió algo. Cada vez falta menos para que Vicente Fernández Jr. celebre su boda con Mariana González. Entre los preparativos de la pareja, no podía prescindir de las cirugías plásticas de las que la modelo y empresaria es fanática. Y es que al parecer el hijo de Vicente Fernández también se hizo un arreglito estético. Era seguidor mío. Y me dice, oye, ¿cocinas? Hace unos días circularon fotografías del hermano de Alejandro Fernández en el hospital, hecho que causó preocupación entre los seguidores de la afamada dinastía Fernández, los cuales se preguntaron qué pasaba con el prometido de la Kim Kardashian mexicana, quien rompió el silencio y decidió aclarar la situación. Cuando yo empecé, ellos estaban como, ¿quién es? ¿qué quiere? ¿qué busca? Mariana González dijo a través de su perfil de Instagram, en donde agazaja a los internautas con imágenes de su figura escultural, que ella iba a explicar lo que le sucedió a Vicente Jr. porque lo estaban preguntando, confirmando que el famoso no estaba delicado. Vicente me gana con algunos años y entonces ellos estaban como arisco. En sus propias palabras ella aseguró, como pueden ver, no trae ningún derrame, ningún hematoma, ni mucho menos. Vicente hace tiempo se dio un golpe con un caballo, hace años, años y años, y no se lo arregló. A veces en la noche medio roncaba, no respiraba bien. Pero ya poco a poco me he ganado mi lugar con ellos, dándoles su lugar a ellos, respetándolos. Mariana, en sus stories, no deja de dar consejos de belleza y ahondó, tenemos un excelente doctor en Tepatitlán y nos ha operado a todas nosotras, refiriéndose a sus hermanas y a ella. Y pues vean, a Vicente Jr. le arregló también su nariz. Respeto muy bien las cosas que son familiares. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.